1, 2, 1, 2, 3 Suido al dret, suido a la izquierda, rompo, un mila volta y ajusto Y comienzo, poca atrás, poca atrás, y de volta Un cuarto y tito, punto de abierto, punto de abierto, champán, poco de atrás, poco, un salto Minuto y tito, mario, y de aquí, suido al dret, suido a la izquierda, rompo, izquierda y mitad volta y aquí farías un y dos y dos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!